Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar una nueva serie de videos utilizando esta vez el lenguaje ensamblador o assembler para lo cual vamos a hacer nuestra programación en MPLABX, que es el compilador y el IDE con el que cuenta Microchip para programar sus microcontroladores PIC Entonces, esta serie de videos la voy a hacer a pedido de los suscriptores ya que querían que les enseñe a programar en ensamblador Voy a utilizar el microcontrolador 16F628A ¿Por qué elijo este microcontrolador? Porque el microcontrolador más sencillo para aprender a programar en ensamblador era o es el 16F84 Este microcontrolador es muy versátil ya que nos permite hacer infinidad de aplicaciones pero es un microcontrolador que está quedando ya muy desfasado debido a que en la actualidad tenemos microcontroladores mucho más sofisticados en cuanto a sus módulos, en cuanto a la memoria y en cuanto a la velocidad que pueden desarrollar en su programación además que tenemos al Arduino que tiene una interfaz amigable de programación Para aprender ensamblador, como les comentaba el 16F84 era la mejor opción ya que este microcontrolador era muy limitado en sus instrucciones y eso nos permitía aprender sus 35 instrucciones si mal no me equivoco de manera sencilla claro que el lenguaje ensamblador es un poquito más complejo o complicado de aprender si lo comparamos con el lenguaje C pero, volviendo al tema, yo decidí utilizar el 16F628A ya que este microcontrolador es bien parecido al 16F84 podríamos decir que es la versión mejorada del 84 este 16F628 cuenta con módulos adicionales como son los módulos ESP, como la comunicación USART como el oscilador interno nos brinda entonces mayores prestaciones sin cambiar la cantidad de pines con las cuales contaba el 16F84 además es bien parecido el datasheet que tenemos para el 628 bueno, para no hacer larga esta introducción ustedes pueden revisar el datasheet o descargarlo de la página de Microchip para analizar un poco más las características del 16F628 pero como les decía, tiene más memoria, más módulos tiene un oscilador interno en fin, vamos a empezar con este video para no hacerlo tan largo bueno, lo primero que vamos a hacer es enviar las salidas mejor dicho, enviar las entradas del puerto A hacia el puerto B pero antes de eso tenemos que saber que saber que este microcontrolador a diferencia del 84 nos permite trabajar con los 8 bits del puerto A como entradas o salidas digitales mientras que en el 84 teníamos solo habilitadas unas 5 entradas entonces tenemos más pines de entradas y salidas con el 16F628 los pines desde el RA0 hasta el RA7 corresponden al puerto A y los pines desde el RA0 hasta el RA7 corresponden al puerto B eso quiere decir que solamente vamos a tener dos puertos para trabajar con este microcontrolador que son el puerto A y el puerto B en mi caso voy a trabajar con el puerto A como entrada digital y el puerto B va a ser mi salida digital ahora, ¿por qué no estoy trabajando o por qué no voy a trabajar con los 8 bits del puerto A como entrada? porque como les había comentado quiero hacer esta serie de programaciones o esta serie de videos bien parecidas a la configuración del 16F84 en el 16F84 no tenemos un oscilador interno así que no voy a utilizar el oscilador interno en el 16F628 sí contamos con un oscilador interno eso nos permite trabajar con las entradas RA7 y RA6 como pines de entradas y salidas porque también estos pines corresponden al OS1 y al OS2 que son los pines que tenemos aquí pero como les había dicho yo lo voy a trabajar bien similar a la configuración del 84 así que en los pines RA6 y RA7 vamos a conectar un cristal externo de 4 MHz sabemos también que en paralelo a este cristal externo tenemos que conectar dos condensadores de 22 o 27 pF y sus terminales van a común a tierra también podría usar el pin RA5 como entrada o salida digital pero yo lo voy a configurar este pin como el pin de reset externo recordemos que la familia microchip o perdón la familia 16F cuenta con un pin de reset externo que es llamado el master clear este pin se utiliza para reiniciar la programación de nuestro microcontrolador esto lo hacemos mediante un pulsador conectado a tierra y el otro extremo hacia el pin master clear cada vez que yo presione el pulsador este va a enviar un nivel bajo hacia el pin master clear y va a hacer que mi programación se reinicie entonces si yo voy a utilizar este pin como pin de reset tengo que conectarlo a una resistencia pull up esta resistencia pull up puede ser de 10 kOhm entonces como les había dicho vamos a utilizar este pin como el pin master clear por eso solamente nos quedaría utilizar los pines desde el RA0 hasta el RA4 como entradas digitales y ya que vamos a utilizar 5 entradas digitales también vamos a trabajar con 5 salidas digitales desde el RB0 hasta el RB4 a estas salidas digitales del puerto B vamos a conectar leds estos leds pueden ser del color que ustedes gusten siempre y cuando utilicemos resistencias limitadoras en mi caso las resistencias son de 330 ohm porque tenemos que poner estas resistencias limitadoras debido a que cada uno de los pines configurados como salidas del microcontrolador 16F628 o 16F84 nos brinda una corriente de 25 miliamperios y sabemos de que un led como máximo puede soportar 15 miliamperios entonces con la resistencia vamos a limitar la corriente que va a ingresar a nuestro led bueno sin más que decirles voy a pasar a darle play a la simulación ahora vemos que todas las entradas las 5 entradas del puerto A están a nivel bajo por ende las 5 salidas del puerto B se mantienen a nivel bajo si yo le doy o cambio el estado del bit menos significativo del puerto A que vendría a ser RA0 se enciende el led conectado al pin menos significativo del puerto B que es el RB0 ahora si yo voy a poner a nivel alto el pin más significativo en mi caso para el puerto B que vendría a ser el RA4 se enciende el bit RB4 si yo enciendo entonces el estado del bit RA2 se enciende el estado o se pone alto el estado del bit RB2 y de esa manera si es que yo enciendo los 5 bits los 5 bits de salida también se van a encender si voy apagando uno a uno los bits del puerto A también se apagan los bits del puerto B si yo los voy encendiendo uno a uno de la misma forma ocurre a la salida si de esta manera estamos comprobando de que nuestra programación está bien hecha ahora si vamos a pasar a explicar la programación en Assembler bueno ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación para la configuración de nuestros puertos como entradas y salidas listo lo primero que vamos a hacer es configurar los bits o bits de configuración si para lo cual utilizamos la sintaxis perdón en la instrucción guión bajo guión bajo config si vamos a trabajar con un cristal externo de 4 MHz no vamos a trabajar con el watchdog timer vamos a habilitar el power up timer y vamos a trabajar con el pin de reset externo si que está asociado al pin RA5 y tampoco le vamos a poner protección a nuestro programa vamos a utilizar la instrucción list para especificar con qué microcontrolador vamos a trabajar en este caso con el 16F628A luego tenemos que incluir los registros de este microcontrolador recordemos de que cada microcontrolador tiene distintos registros por ejemplo el 16F628 tiene muchos más registros que el 16F84 luego con la instrucción ORG nosotros vamos a inicializar en una dirección específica de nuestro programa en este caso vamos a inicializar el programa en la dirección 0 de memoria seguidamente ya vamos a empezar con la configuración de nuestros bits recordemos que el microcontrolador 16F84 contaba con dos bancos el banco 0 y el banco 1 en el banco 0 teníamos a los registros port A y port B mientras que en el banco 1 teníamos a los registros TRIs A y TRIs B si recordamos también los registros TRIs nos sirven para configurar los puertos como entradas o como salidas si es que los bits del registro TRIs eran configurados a 1 entonces yo obtenía en los puertos entradas digitales mientras que si los bits de los registros TRIs eran configurados a 0 yo obtenía en los puertos salidas digitales si hasta ahí bien otra cosa que tenemos que saber es que el 16F628A tiene asignado a su puerto A módulos de comparación de voltaje entonces si es que yo quiero trabajar con el puerto A como entradas digitales tengo que deshabilitar estos módulos de comparación de voltaje para lo cual tengo que ingresar al registro SMCOM este registro es exclusivo del 16F628A porque el 16F84 no cuenta con este registro otra diferencia es de que el registro perdón el 16F84 contaba con dos bancos mientras que el 16F628 cuenta con cuatro bancos si listo dicho eso entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar la instrucción clear file con clear file yo voy a poner a 0 todos los bits del registro file en este caso nuestro registro file va a ser port A otra cosa que debemos recordar es que todos los registros de la familia 16F son registros de 8 bits entonces al ser registros de 8 bits nosotros podemos cargar estos registros de propósito general con valores de 0 a 255 porque 2 a la 8 es 256 256 valores si ahora con la instrucción move literal w yo voy a cargar un valor literal que puede ser cualquier valor menor a 255 al registro w el registro w es un registro de trabajo con el cual cuenta este microcontrolador que es el mismo registro de trabajo con el cual cuenta el 16F84 hay registros mucho más robustos perdón hay microcontroladores mucho más robustos que cuentan con más de un registro si entonces con esta instrucción move lw vamos a cargar el registro que tenemos aquí o mejor dicho el valor literal que tenemos aquí al registro w estamos cargando 3 bits menos significativos a nivel alto para que hacemos esto para mover con la instrucción move wf mover el valor del puerto b hacia el registro cm com pero para que hacemos eso habíamos dicho de que nosotros debemos deshabilitar las los comparadores de voltaje con el cual cuenta el puerto a estos comparadores de voltaje pueden ser configurados ingresando al registro cm com el registro cm com se encuentra en el banco cero y en la programación de assembler siempre vamos a iniciar en el banco cero es por eso de que vamos a cargar esta configuración de bits al banco al registro cm com si porque porque cargamos el registro si ponemos los 3 bits menos significativos del registro cm com a 1 vamos a deshabilitar los comparadores del puerto a y los bits del puerto a van a ser configurados como entradas o salidas digitales en un video o en varios videos más adelante ya vamos a empezar a programar lo que son los comparadores de voltaje y para lo cual vamos a hacer uso de este registro cm com si pero de momento debemos deshabilitarlo porque nosotros vamos a trabajar con el puerto a como entrada si luego con la instrucción bit clear file lo que hacemos es poner a cero un bit del registro file en este caso nosotros vamos a poner a cero el bit y rp del registro status nosotros en el 16 f 84 no contábamos con este bit dentro del registro status este bit y rp me va por me va a permitir trabajar con uno de los bancos no sé si les había dicho bueno si les había dicho de que el 16 f 84 cuenta con el banco cero y con el banco uno mientras que el 16 f 628 cuenta con cuatro bancos el banco cero el banco uno el banco dos y banco tres entonces si es que yo pongo a cero el bit y rp del registro status estaría trabajando con el banco cero y el banco uno si es que este bit es puesto a uno estaría seleccionando el banco dos o el banco tres y el banco tres perdón si entonces nosotros queremos trabajar con el banco cero y con el banco uno porque en el banco cero están los registros por y en el banco uno están los registros tris por eso vamos a poner a cero el bit y rp del registro status si seguidamente vamos a utilizar otra vez la instrucción bit clear file para poner a cero el bit rp cero del registro status y vamos a utilizar la instrucción bit set file para poner a uno el bit rp cero del registro status si porque hacemos esto porque si nosotros ponemos a cero el bit rp uno y ponemos a uno el bit rp cero vamos a poder ingresar al banco uno si mediante esta combinación de bits nosotros vamos a poder ingresar o al banco cero o al banco uno al banco dos o al banco tres hemos dicho de que la instrucción bit clear file va a poner a cero el bit del registro en este caso de registro status y con la instrucción bit set file vamos a poner a uno el bit del registro en este caso el bit es rp cero y perdón si el bit es rp cero y el registro es status si entonces si nosotros ponemos a cero el bit rp uno y a uno el bit rp cero del registro status estaríamos ingresando al banco uno si una vez dentro del banco uno nosotros utilizamos una vez más la instrucción move l w y vamos a cargar este valor en binario si para que hacemos esto una vez cargado el valor dentro del registro w vamos a mover el valor del registro w hacia el registro tris a si habíamos dicho inicialmente de que vamos a trabajar con 5 bits del puerto a como entradas digitales y también les había dicho si es que nosotros en el registro tris ponemos unos estamos configurando entradas si es que en el registro tris ponemos ceros estaríamos configurando salidas entonces por eso es que yo estoy utilizando los 5 bits menos significativos del puerto a a nivel alto o a uno ese valor es cargado de w al registro tris a de esa manera configuramos los 5 bits del puerto a menos significativos como entradas digitales utilizamos otra vez la instrucción clear file para limpiar el registro tris b si es que yo limpio el registro tris b estaría poniendo a 0 los 8 bits del registro tris b de esa manera estaría configurando el puerto b como salida y utilizo otra vez la instrucción bit clear file si entonces voy a poner a 0 el bit rp 0 de status si recordemos de que rp que rp 1 estaba a 0 entonces como ahora estoy poniendo a rp 0 a 0 otra vez estaría utilizando esta combinación de bits 0 0 y con eso estaría regresando al banco 0 si una vez en el banco 0 voy a limpiar el puerto b utilizando la instrucción clear file y de esa manera queda configurado el puerto a como entrada y el puerto b como salida e inicialmente el puerto b que está configurado como salida en sus 5 bits o en sus 8 bits me va a enviar niveles bajos de voltaje o ceros lógicos eso en cuanto a la configuración ahora vamos a pasar ya a nuestro ciclo de rutina listo vamos a utilizar entonces la instrucción movef la instrucción movef lo que hace es cargar el valor del registro f al registro w en este caso nosotros vamos a conectar en el puerto a pulsadores entonces estos pulsadores pueden estar configurados en pull up o en pull down si están en los las resistencias en pull up el pulsador cuando sea presionado me va a enviar un nivel bajo mientras que si la resistencia está configurada en pull down cuando yo presione el pulsador me va a enviar un nivel alto eso ya es criterio de cada uno de ustedes entonces con esta instrucción lo que vamos a hacer es cargar el valor del port a o sea de las entradas digitales de las 5 entradas digitales al registro w y luego con la instrucción movef vamos a mover o vamos a cargar el valor del registro w al puerto b o al registro puerto b y de esa manera estaría cargando los valores del puerto a al puerto b seguidamente vamos a utilizar la instrucción go to ciclo para regresar al ciclo y volver a cargar los valores del puerto a al registro w seguidamente con movewf cargamos el valor del registro w al puerto b y así en un ciclo infinito con ent damos fin a la programación y de esa manera estamos comprobando o configurando las entradas digitales y las salidas digitales de nuestro microcontrolador y como habíamos dicho gracias a la instrucción o perdón al registro w cargamos los valores del puerto a hacia el puerto b bueno espero haberme dejado entender y que este vídeo les haya servido de ayuda ya saben suscríbanse denle like al vídeo y déjenme un comentario gracias gracias